El uniforme y la pelota la acompañaron hasta el último momento, pues su talento en la cancha era su pasión. Ese legado que ella deja es muy grande, como para la comunidad, para nuestro pueblo de Comasagua. Ella fue la mejor jugadora, incluso tenemos un trofeo para ella, de la mejor jugadora. Yo creo que el legado es demasiado grande, las palabras creo que no alcanzan para describir todo lo que ella hizo con nosotros, con nuestro equipo. Amigos y compañeras de cancha le dieron el último adiós a Jimena Ramírez, desaparecida el 24 de octubre y encontrada en una fosa común en Nuevo Cuscatlán. Aunque triste, el padre de la víctima dijo sentirse agradecido de al menos tener donde ir a ponerle flores. Acompañados con el mensaje Todos Somos Jimena pidieron justicia para esclarecer este hecho, que como muchos casos de desaparecidos, ha consternado a los salvadoreños. La verdad nosotros queremos que se haga justicia, que no quede impune porque ella no se merecía esto. Con redacción de Ricardo Grijalva e imágenes de Ernesto Amaya, este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com.